Está lloviendo, no soy, nice, muy raro el clima, estamos yendo a entrenar, hoy toca pecho y abdominales, así que vamos a filmar más que nada la rutina de abdominales, que quiero que la vean, que la chequen, así saben de lo que hablamos un poquito en el video pasado de entrenar abdominales durante un periodo de CAT, y después vamos a hablar de los mejores splits, de cómo distribuir los entrenamientos durante la semana de la mejor manera posible, que les conviene hacer y también estoy viendo de agregar abajo unos entrenamientos gratis para que tengan también, así que eso es eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya llevar un buen tiempo entrenando Lo que vas a hacer es hacer push pull legs Repite, o sea push pull legs Descanso, push pull legs Y o podes hacer Push pull legs, hombros Es este split que hablamos acá Y repite, push pull legs, descanso Hombros, push pull, etc Entonces, vayan Si necesitan ir para atrás en el video, vayan paso por paso Es muy fácil de entender Los splits son básicamente 3 Son full body, son push pull legs, son upper lower Y dentro de esos splits lo que hacemos Es variarlo de diferentes maneras para Acomodarlo en la situación que estén Muy en cuenta que estos son bases, son principios Y como siempre, cada persona en su mundo Cada uno le va a servir lo que le sirve Por eso es muy importante que siempre estén atentos Y van viendo como van avanzando con cada split Y no se olviden que abajo En el video Abajo en la descripción Van a tener todos estos splits Absolutamente todos Con un link Bien ordenaditos, así que según La situación que estén agarran Hacen click ahí Y nos va a saltar al pdf Úsenlo como referencia Más que nada, por ejemplo Con las repeticiones Siempre van a ser repeticiones base O 8 a 10 repeticiones O 6 a 8 Ustedes obviamente Solo tienen que variar cada tanto Pero como base Les va a servir muchísimo Así que Descárguenselo Empiecen a usarlo Véanse los otros videos También para todas las cosas De alimentación Vamos a estar hablando Muchas, muchas más cosas Esto fue el video por hoy Ojalá te haya servido Te haya gustado Si fue así Dale me gusta Y esto fue todo Esto es todo Esto es Wopack Hasta la próxima ¡Suscríbete!